A todos ustedes, a los hombres, a las mujeres, a los niños de esta comunidad de San Jacinto. Quiero compartir que las lluvias de semanas atrás, de meses atrás, están originando que los suelos estén saturados de lluvia y que nuestras montañas, nuestros cerros, no estén sosteniendo definitivamente nuestras casas. Y que eso es lo que ha hecho que se estén desestabilizando y estemos teniendo estos deslizamientos de ladera, derrumbes, socavamientos y que estén poniendo en riesgo a nuestras familias. Yo quiero compartir con ustedes que apenas empezaron las lluvias, pero que aquí en Coatepec ha llovido mucho. Voy a tratar de explicarme. En las lluvias que hicieron que este cerro del río Pizquia, del valle del río Pizquia, se desestabilizaran, llovió, hagan de cuenta, un metro cuadrado, imagínenselo. Un metro por dos metros cúbicos. O sea, ¿a dónde metemos esa cantidad de agua en dos horas? ¿A dónde? Pues definitivamente tuvo que venir jalando las casas que estaban más en la pendiente. Entonces, eso se llama riesgo. Esos fenómenos, lo que nos cae de la lluvia, esos peligros naturales que para uno hay momentos en que son la bendición para la agricultura, la ganadería y para también la subsistencia humana. Sí, pero por otro lado, cuando llegan en esas cantidades, en unas cuantas horas, pues ponen en riesgo a la población. Los fenómenos son naturales, pero el riesgo lo hemos construido al paso de los años, de muchos cientos de años, por vivir en los valles, en las montañas y en los cerros. O sea, ¿cuáles son los factores que están originando este riesgo y que ustedes lo deben de tener muy, muy presente? Es esa parte de la degradación ambiental por falta de reforestación. El hecho de no tener árboles junto a estos cerros que hemos sido agredidos, los cerros y la naturaleza, nos está ahorita cobrando definitivamente esta situación de riesgo. La filtración de agua de lluvia, muchas veces nosotros dejamos que corra, que corra por el lugar y lo que hace es como un camino y pues eso también origina problemas. Las fosas sépticas también, la erosión fluvial, por supuesto. Entonces, todos estos son factores que multiplican el riesgo. Por ello, yo quiero decirles que estamos aquí las autoridades, don Roberto Pérez Moreno, pero también nuestro agente municipal, Simón Cruz, aquí con nosotros, para que todos juntos trabajemos a favor de esta gran comunidad de San Jacinto. Los geólogos, ustedes los han escuchado, van a seguir viniendo, porque ellos tienen que firmar un dictamen que se llama de riesgo y vulnerabilidad. Dicen que es todo el valle. ¿Y por qué nos dicen que es todo el valle? A ver, les explico. Porque primero, en este valle, hace 20 días comenzó, en la colonia Mariano Escobedo, fue el primer deslizamiento. Ustedes supieron porque son vecinos, tienen familia allí. Luego, en plan de las cruz, y ahora aquí en San Jacinto. O sea que ya llevamos tres colonias, tres comunidades en todo el valle. Valle, y todo lo que puede todavía surgir, porque las lluvias van a continuar el martes a miércoles, muy pendientes, una onda que trae mucha lluvia, arriba de 100 milímetros, que otra vez vuelvo a decir es un metro cuadrado por un metro cúbico, va a impactarnos en esta región. Por lo tanto, yo les pido, vamos a extremar precauciones, porque ya sus suelos están saturados. Les pedimos que la población que tenga tierras pegadas a los arroyos y a los ríos, aunque se quiera ir a vivir allí, no debe de irse a vivir. No importa que sea dueña de esas tierras, ¿sí? No importa. Úsenlas para la agricultura, pero no para irse a vivir. Está prohibido. ¿Por qué? Porque vienen los arroyos de respuesta rápida o en río, crece dos, tres metros, da golpe de agua y se pasa a traer a la vivienda. Vamos a tratar entre todos.